Música RemeBet presenta Lo que la gente creo realmente reconoce que el un análisis tiene una historia larga y tediosa. Si yo regreso a esos tiempos en el siglo XV, en realidad podría haber todo un libro de una discusión de cómo se puede utilizar la orina para el diagnóstico de las enfermedades. En 1500, perdón, aquí estamos viendo que la colestina y la estimación de la bilis se utilizaban para detectar enfermedades. Y de hecho, hay una historia muy larga detrás de todo esto en nuestras disciplinas, porque hay una gran cantidad de información que podemos obtener de ellas. Y todo el mundo se enfoca en el sistema urinario como un sistema muy importante, y sí lo es. Es importante leer esto, sería importante, pero tiene la letra muy pequeña. Bueno, lo que hacían con la orina era tratar de analizarla o leerla, este, perdón, y observaban incluso el sabor, entre las observaciones estaba el sabor. La detección de un paciente diabético, por supuesto no les llamaban diabético, se basaba en estas propiedades físicas de la orina. Y entonces le daban un seguimiento en ella y lo probaban y sentían este dulzor. Entonces, recuerden que el sabor siempre ha sido parte del examen de orina. No lo recomiendo. Entonces, no digan que el doctor dice que saben que hay que probar la orina del perro y del agatón. Bueno, quiero enfatizar que hay una historia muy rica en cómo utilizamos la orina en general. Creo que todo el mundo entiende aquí que cuando entramos a la escuela veterinaria y hablamos de muchos elementos básicos, y he visto alrededor del mundo que hay muchas otras cosas que se incluyen en este uranálisis como base. Y por supuesto está todo el uranálisis, el conteo celular, el sanguíneo completo, el perfil químico, además este. Y muchas veces podemos perder mucha información porque no estamos captando todos los elementos que podríamos realmente estudiar de la orina. Esta es una pregunta que quiero hacerles y si ustedes no tienen el aparatito, aprieten la que sería su respuesta. ¿Qué tan frecuentemente ustedes realizan un uranálisis completo cuando hacen un análisis de sangre completo y un perfil químico? Por favor, levanten. A, menos de 25. A ver, vamos con la B. Entre 26 y 50% de las veces. Por favor, levanten las dos que hacen eso. Por eso tienen los aparatitos. Pero bueno, veo que usted dijo 26 a 50%, usted dijo. Entonces, creo que el punto es que cuando voy por todo el mundo y le pregunto esto a las personas, normalmente es menos que el 25% de las veces. La gente incluye el uranálisis como parte de los otros análisis. Es mucha información que se pierde cuando no lo hacemos. Y ya que entendimos esto, la forma en que yo enseño a las personas para utilizar esta base de datos es que primero miro el CBC, la hematología, y luego veo el uroanálisis. Y al final, yo voy a, de forma selectiva, ver cómo está el perfil de leucocitos en el análisis químico. Porque esto es una información general del animal. Estamos hablando de una inflamación, de una anemia, de una alteración sistémica. Y toda la información que tenemos de la orina me va a dar mucha clave de lo que sucede. Entonces, como dije antes en mi descripción, bueno, la clave aquí es que nos da mucho más información que simplemente información del riñón. Y nuevamente, hemos olvidado mucho de esto. Esta es la forma en que yo lo planteo. Primero veo entonces el CBC, perdón. Después el uroanálisis en segundo lugar. Y después voy por el perfil químico. Y me enfoco sobre todo en estos elementos. Y por supuesto, espero que todos lo hagan ahí. Tengo el hábito de hacerlo. Así no voy a perderme de algo que sea muy obvio. Aquí podemos ver algo que seguramente reconocen. ¿Qué hay del uroanálisis completo? ¿Por qué y dónde es necesario? Casi la gente no lo hace. Estamos hablando que menos del 25%, como dije, no hacen uroanálisis con los otros dos análisis. Y dicen que es muy difícil recolectar la orina, que es difícil de recolectar suficiente orina porque las escuelas no nos enseñan a cómo obtener el volumen adecuado para el análisis. Y por supuesto, lleva tiempo, 20 minutos para realizar todo el uroanálisis desde el examen físico hasta la recolección y luego el análisis y luego la parte microscópica. Lleva tiempo. Quizá lo más importante, la gente no confía en su habilidad para reproducir resultados cuando hace el análisis de la orina. Esto es lo que sucede. En muchos de los veterinarios entienden que esto es algo que debe hacerse en la práctica. Debe de hacerse en las muestras frescas. No se envía en el laboratorio porque va a llevar 12, 24 horas para llegar ahí porque sabemos que algo puede cambiar. Entonces, lo óptimo es hacerlo en la práctica, justo cuando hacemos la examinación. Incluso hay soluciones de los veterinarios. Algunos no las realizan o simplemente lo mandan a un laboratorio sabiendo que algo va a cambiar en la muestra. Y típicamente perdemos cosas, no nada más células y cilindros y sedimentos, sino también mucha de la química. Va a haber degradación porque hay luz de sol que va a causar interacción. Vamos a perder información de ese uroanálisis. ¿Qué más hemos visto? Esto nos da mucha información. Todo lo que es enfermedad renal. Por ejemplo, el estatus de hidratación. También podemos ver e interpretar si hay una creatinina o SDMA elevadas. Por ejemplo, ayer hablamos de estas nuevas pruebas de SDMA. También podemos detectar diabetes, enfermedades hepáticas, estatus ácido base. Hay muchísima información ahí. Y si realizamos nada más el CBC y el perfil químico, vamos a perdernos algo tan simple como la enfermedad renal. Porque no tenemos esa gravedad específica y el uroanálisis. Hay muchas enfermedades que podemos detectar en una etapa temprana si hacemos el análisis de la orina. Entonces, piensen esto. Un perfil general nos da mucho más información que nada más y solamente la enfermedad renal. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un uroanálisis completo? Bueno, tenemos la parte física y la parte química. Por supuesto, puede ser una parte más fácil para otra. Quizá hay personas que le encuentran difícil sacar la tira y ponerla en el momento adecuado. Pero bueno, después vemos la parte microscopia. Aquí hay otra pregunta para ustedes. ¿Cuál de los siguientes componentes del uroanálisis completo es para ustedes el más problemático o difícil para ustedes? ¿Cuál es la parte más difícil para ustedes? ¿Es la parte física para identificar el color de la orina correcto? Para diferenciar entre homoglobina, la identificación de la gravedad específica de la orina, medirla en el método que ustedes utilizan, no confían en él, medir con precisión la tira de reactivos. Esto es muy importante porque podemos tener con la misma tira, pero a diferente luz vamos a tener diferencias en la percepción del color. Y entonces, incluso si la pasamos a lo largo de los colores de referencia, puede representar un problema. Y además, para ustedes, la evaluación microscópica del sedimento es precisa. Esta es la parte siempre más difícil y vamos a pasar por ello muy rápidamente. Bueno, esto es, aquí están los extraños, estos quizá no están funcionando los aparatitos, pero bueno, esto es en realidad muy simple. La parte de la examinación física. Bueno, la orina tiene este color, este amarillo pálido, casi color ámbar. Pero, ¿qué tan oscuro debe ser este color? Esto tiene que ver con la concentración. Por supuesto, si está muy oscura, va a ser muy concentrada. En cambio, si es muy pálida, su concentración no es tan alta. También, además de la concentración, cuando yo estoy empezando a ver rojos y azules y cafés, y no me voy a parar aquí y les voy a decir, es muy fácil decir la diferencia entre hemoglobinas y otro tipo de globinas y la mioglobina. Porque pueden que, ¿saben? Se pueden oxidar. Pero vamos a enfocar nuestra, aquí, la hemoglobina o células sanguíneas o mioglobina. Y entonces van a tener estos colores raros y que pueden darnos los químicos y los medicamentos. Podemos tener orina púrpura, incluso encontrar puntos, si el perro o el gato tiene acceso a los medicamentos del propietario. Es algo que no les dan, pero quizá ellos lo tomaron. Están en su ambiente doméstico. Bueno, la claridad. Esto nos dice los sólidos. En la mayoría de los casos, si no hablamos del caballo de los conejos, hablamos de mucha mucosa. Y va a subir la turbidez, va a subir la cantidad de células que está ahí. No nada más células sanguíneas, epiteliales, renales. En fin, cuando empezamos a examinar la orina, tenemos que empezar también si hay una infección en el tracto urinario, si hay algún sangrado, una inflamación. Eso nos estaría mostrando esta parte de la claridad. En cuanto a gravedad específica, mencionamos mucho de esto ayer. Es un punto muy crítico, no nada más para interpretar la función urinaria y la función renal, sino también para utilizar esta información para la hidratación general del paciente. Y podemos identificarlo por diferentes métodos. Tenemos el hidrómetro o el urinómetro que nos ayuda a medir la concentración de la orina. David ayer mencionó cosas acerca de 10 tercios en el perro y 10, 35 en el gato. Pero es algo, si yo no veo esta concentración, me preocuparía de la función tubular, de hecho. Por supuesto, nadie que yo conozca utiliza ya esto. ¿Alguno de ustedes usa un hidrómetro o un hidrómetro para medirlo? ¿Saben qué es esto? De hecho, probablemente es la manera más precisa de medir la gravedad específica. Y normalmente no tenemos acceso a esto en la medicina veterinaria. Muchos usan refractómetro. ¿Cuántos utilizan estos dipsticks, las tiras reactivas? Hay algunos de ustedes. Muy bien. Todos aquellos que levantaron la mano, nunca lo hagan de nuevo. Nunca utilicen esto para la gravedad específica. Nunca. No levanten las manos más porque los puedo regañar. No, no es cierto. Quiere decir que las tiras simplemente no funcionan en la medicina veterinaria. Tienen una información muy falsa. Entonces, por favor, compren un buen refractómetro y empiecen a utilizarlo de forma rutinaria. Esto es muy importante porque esto es una prueba muy crítica para caracterizar e interpretar la creatinina y muchos otros elementos, sobre todo la gravedad específica. Y establecer muy bien el estado de hidratación del paciente. Es un componente muy crítico y les da una buena razón de por qué siempre les pedimos y que el cliente pida la primera muestra de la mañana porque es donde tenemos la mejor concentración. Cuando está durmiendo, como nosotros, cuando levantamos cada tres horas para ir a orinar, bueno, el perro va a estar en un balance negativo porque estuvo toda la noche. Esto es lo que nos va a decir la concentración de la orina, la primera muestra, función renal, todo eso. Es muy importante. Siempre hago esta pregunta para aquellos que tienen el aparatito, recuerden, porque nosotros, si todo el mundo dice, bueno, ¿qué tan seguido calibran su refractómetro? Muchos dicen nunca porque no sabían que tenían que calibrarlo. ¿Qué tan frecuentemente lo calibramos? Es algo así como no tener un buen final. Quizá tenemos un buen refractómetro y no lo calibramos. Pero si regresamos a lo que es el refractómetro en sí y su caja, pueden ver que aquí está este como desarmador. Esto no es un regalo para ustedes. No es un extra que les están dando. Ah, miren, y le agregamos esto. Es para recalibrarlo. Y por supuesto, se utiliza una gota de agua destilada y debe de darles 1.000. Si no lo tienen así, tienen que ajustarlo. He visto en algunas prácticas que todavía no utilizan agua para calibrarlo. En donde tienen 1.0, 1 o 2. Y por supuesto, he visto con un perro que tiene este error en la calibración, voy a tener una respuesta falsa en la concentración en ese riñón. No hay que hacerlo muy frecuentemente, pero quizá una vez al mes, estarlo revisando para saber que todo va bien. Hay que encontrar ese pequeño desarmador. Y está en la bolsa, es como un regalito, pero no es un chocolate. Bueno, y creo que ya hemos hablado mucho de esto desde ayer. Necesitamos medir la gravedad específica para saber acerca de la azotemia y ayudarnos a clasificar si es una azotemia prerrenal, renal, posrenal. Para ver la hidratación, si hay una concentración inapropiada por debajo del nivel de concentración que debe haber en el perro y en el gato. O si es, por ejemplo, posrenal, donde podemos tener resultados variables. Entonces, sabemos, y porque David lo dijo ayer, la sensibilidad para tomar y detectar la enfermedad renal crónica. La creatinina, estimar la gravedad específica, tiene diferentes grados de sensibilidad para detectar eso. Entonces, les voy a preguntar, ¿cuál de los siguientes son los indicadores más sensibles para la enfermedad renal crónica? ¿Cuántos de ustedes dicen creatinina? Eso lo hemos usado miles y miles de años. Hay un par de manos que se levantan. ¿Cuántos dirían la gravedad específica de la orina? Yo acabo de decir que es una buena prueba. No los estoy forzando, pero este, no, 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 si no lo creen, no levanten la mano. Pero ayer, ayer vimos esta nueva prueba con la SDMA. Se ha hablado mucho ya de esta por muchos años y hemos estado investigando en la comunidad veterinaria, cómo impacta la comunidad y vemos que es muy sensible y podemos ver el metabolismo de la proteína. En realidad, es un indicador muy, muy sensible para un problema renal. Y aquí está el punto. La creatinina, normalmente ya detectamos este cambio cuando ya tenemos una 75% de pérdida del riñón. Pero recuerden, David lo dijo ayer, esta es una tendencia a lo largo del tiempo y vemos cómo va subiendo. Si tenemos datos de línea base, nos va a ayudar mucho a detectar cuando se empiece el desarrollo de esta enfermedad crónica. ¿Qué pasa con la gravedad específica? Podemos detectar cambios cuando tenemos apenas 60% de pérdida de la función renal. Y es muy importante pedirle al cliente que traiga la primera muestra de orina para tener este monitoreo constante igual que con la creatinina. Y así podemos nosotros medir la concentración adecuada de la orina. Por ejemplo, con la SDMA, estamos hablando que aquí pescamos el riñón con 20-40% de pérdida de función renal. Todavía es mucho más sensible que las otras pruebas. Y aquí está el desafío. Cuando hablamos de especificidad, sensibilidad, todas estas son muy específicas para el riñón si se tiene un buen examen físico. Bueno, ¿qué hay de la parte del análisis químico? ¿Cómo hacemos esto? Es muy fácil porque compramos estos botecitos con sus tiras reactivas y entonces son muy sofisticadas ya. Y necesitan tratarlas muy bien. ¿Saben? Hay que estar a temperatura ambiente, en este vial que las contiene. Hay que tenerlas también con su bolsita de deshidratación de arenita. Hay que asegurarnos que están bien selladas para mantenerlas en esa condición y les va a durar mucho tiempo. No abranlas, no las meten al congelador ni al congelarlas, pues piensan que van a durar más. Y es por eso, por eso los ponemos en el refrigerador. Al final de nuestro refrigerador, algunas muestras hoy. Es mejor seguir las instrucciones que les pone ahí quien produce estos viales. Y no solamente las metan y luego interprétenlas porque quizá pueden tener un exceso de orina en estos pads porque estos padsitos realmente son muy sofisticados y pueden absorber un volumen muy específico de la orina. Y entonces, después de esto, siempre, simplemente hay que mirar qué tiempo necesitamos dejar pasar para compararlas. Porque muchas pruebas, pues lo usamos igual que en el análisis químico, pero en química tenemos la habilidad de leer la reacción hasta cierto punto en el tiempo para tener un buen conteo de lo que estamos midiendo ahí. Por ejemplo, la del glucosa en el animal. Si lo vamos a sumergir, vamos a sumergirla ahí, pero cada vez, conforme pase el tiempo, se va a volver más oscura. Es por eso que debemos de tener y leerla en el momento adecuado que nos dice el productor que lo hagamos. Bueno, esto es lo que muchos veterinarios hacen. Hay también otros aparatitos, estos analizadores, en donde van a leer la tira por ustedes. ¿Cuántos de ustedes utilizan esto, el manual, el manual? ¿Cuántos de ustedes se utilizan en un sistema automatizado? Ah, veo, acá tengo una mano. Esto realmente es muy ventajoso para un veterinario. Y algo que seguramente en el futuro vamos a estar buscando más, porque hay muchos valores muy importantes que podemos malinterpretar. Uno es estandarizar el proceso de reporte. Una persona en la práctica quizás diga, está amarillo oscuro. Y otro dice, no está más oscuro. Y otro dice, no, tiene más uno, más dos, más tres. Y tenemos un amplio rango de resultados en la misma tira que con la diferencia de quién lo lee. Entonces, el reporte va a ser diferente. Por supuesto, también nos elimina la necesidad de estar mirando en qué momento tengo que leerlo. Podemos iniciar el análisis e inmediatamente cuando lo pongo en el lector, él solito va a ir leyendo. Voy a, lo voy a poner aquí en el aparatito, justo como hacemos en el hospital. Se van a hacer cosas, regresan y dos minutos después van a tener los resultados. Ustedes no van a tener que estar mirando el resultado por sí mismos. La corrección de color es posible. Puede haber alguna decoloración en la orina posible. Ahí es donde tenemos problemas leyendo de forma precisa. Este cambio de color en la orina y con este pacito que le incluyen para corrección de color, ayuda a corregir los resultados de las otras lecturas. También tenemos la transferencia directa de los datos a nuestros registros médicos, electrónicos y por supuesto para el propietario. Esto ayuda a asegurarse de que se está capturando y se está dando un valor muy importante a este análisis. Les están cobrando lo adecuado. El 30% del unianálisis no ha puesto el precio de esto en Estados Unidos. Y saben que simplemente no le cargan al cliente lo adecuado por el tiempo invertido, etc. ¿Qué es lo que tienen estos pacitos, a lo que le llamo pacito, de arriba para abajo? Aquí el de sangre nos da mucha información. No siempre nos da 100% de precisión. Pero si veo, por ejemplo, aquí, aquí parece que hay algunas pequitas, hay alguna reacción hasta una coloración uniforme en estos últimos. Quiere decir que hay unas células o componentes de las células sanguíneas ahí. Y ahí es donde podemos medir la hemoglobina. Y si nos da información de cuántas células en realidad estamos viendo, hay sanguíneas rojas. Esto no reemplaza la microscopía, por supuesto, pero nos da una vista muy rápida. Cuando tengo mucha hematuria, por ejemplo, o si tengo hemoglobina o mioglobina libres, voy a poder mirarlas aquí. Entonces, nos da un indicio de lo que está pasando ahí. Recuerden que esta es una detección tanto de hemoglobina y de mioglobina. No podemos distinguir entre una y otra. También hay que recordar que ustedes van a obtener simplemente la hemoglobina y mioglobina que se mida ahí, aunque haya hematuria presente. Especialmente si tenemos orina muy diluida, muchas células pueden estar ya en lisis. Entonces, para cuando llega a la vejiga va a estar ya descompuesta en elementos, porque estamos en una solución hipotómica, en una orina muy diluida. Entonces, mantengan eso en mente cuando midan esto. Por supuesto, nos va a dar mucha información, nos va a decir si hay algún problema de sangrado, incluso en la vejiga. Y entonces, recuerden que en medicina no tenemos el mismo tipo de enfermedades glomerulares que tenemos con los humanos. Muy frecuentemente la enfermedad glomerular es diferente. Nos enfocamos casi siempre en el riñón, más allá de los glomérulos, nefritis, o quizá en la vejiga, o quizá un sangrado en el resto del tracto urinario. Esto casi siempre se asocia con una enfermedad inflamatoria, más que nada. La bilirubina, bueno, es una buena prueba. No tengo grandes comentarios al respecto. Quizá no debemos dejar esta tira a la luz del sol, porque esto puede afectar el plasma, el suero, la bilirubina. Puede alterarse por la luz y quizá podamos tener falsos negativos, tanto en el perfil químico como en el uroanálisis. Entonces, no nos daría un buen indicio. Entonces, hay que mantener esa muestra bajo buenas condiciones. Lo que hago desde hace mucho es que voy, ya llevo muchos años en esto. Bueno, tenemos que los propietarios vengan y les damos nosotros el contenedor donde recolectar la orina. Entonces, no tenemos así contaminantes. No sé de, no sé si limpiaron con algún químico o si utilizaron, no sé, el frasquito de Gerber o cosas así. En que no haya detergentes. Hay que darles un contenedor, un envase para la recolección de la muestra. Así aseguramos que la muestra sea lo mejor posible. Bueno, la bilirubina, de hecho la bilirubina, es común en el perro. Y la pregunta es, ¿qué tan común es esta? Bueno, casi todos los perros tienen alguna bilirubina. Y algunos tienen más o menos. Normalmente, hago esta pregunta con Trujo, ¿eh? Y les pregunto, ¿cuál de estos niveles es correcto en relación a la bilirubinuria en el perro? Acá tenemos una concentración de orina de este grado. Es muy fácil de obtener en el perro. Aquí, en este rango, es el contrario. Aquí es muy posible que esté en el perro. Y en el perro 3, tenemos una orina muy concentrada, pero también hay cristales de bilirubina aquí. Esto probablemente es posible en una muestra muy concentrada. Pero vamos a ver al último. Con 1.025, también puede ser posible si es macho. Entonces, la respuesta a todas estas sería, ninguna de las de arriba, porque todas pueden ser posibles. Entonces, no traten de sobreinterpretar la bilirubina. Y hay que ser muy cuidadosos. Si tenemos una orina muy diluida, quizá ahora tenemos que empezar a considerar si hay algún colestasis, enfermedad hepática, un exceso de degradación, de hemoglobina, de bilirubina. Entonces, si vemos a todo lo que he mencionado hasta ahorita, es común en el perro. Que haya bilirubina en el gato, que haya en el gato, es significativa. Entonces, llévenselo a casa. Si encuentren bilirubinuria en el perro, no hay problema. Es muy importante y significativa si es el gato. Entonces, hay que empezar a considerar las enfermedades y condiciones que pueda tener ese paciente. Debido a la habilidad de concentrar la orina por parte del riñón, La bilirubinuria frecuentemente precede a la bilirubinemia. Entonces, quizá no suena muy bien porque estamos bilirubina en la sangre. ¿Por qué tenemos la orina primero? Es por la concentración que está manejando el riñón. Entonces, podríamos perder este punto de que la bilirubinuria está asociada a la bilirubinemia. Si nosotros no tenemos esta muestra de orina bien analizada. Considérenlo. Recuerden que hay problemas también de biliares si estamos viendo problemas aquí. Entonces, si tenemos un animal emaciado, nos va a alterar y nos va a dar un indicio de por dónde andamos. En cuanto a urobilinógenos, esta es una de las pruebas que ya he comentado. Bueno, si ustedes tienen solamente una gotita de orina, yo quizá no la ponga aquí porque nos va a dar muy poca información a nosotros. Recuerden que durante todo el metabolismo de la bilirubina, para cuando entra aquí, hay un flujo de bacterias que puede reducir la lectura. Incluso podemos ver esa degradación en las heces y algunos de estos que se elaboraron en las heces pueden ser reabsorbidas y típicamente vamos a encontrar urobilinógeno en la orina, en las muestras, porque se absorbieron a nivel de recto. Y no es, raramente se ve, es más en teoría, más que otra cosa. Es posible que lo encontremos. Yo diría que en general hay una correlación entre una enfermedad renal y lo que leamos aquí en realidad es muy raro. No es probable, si quieren incluirlo en un análisis, pero en realidad nos va a dar muy poca información. Las cetonas, esta es muy importante para nosotros y es por muchas razones. Probablemente la más importante que la acetona principal, la beta hidroxibutirato, puede crear acidosis en el paciente diabético, pero ninguna es suficientemente sensible para otro tipo de síndromes. Hay una compañía contra otra que dicen que tienen diferentes precisiones para las cetonas. Quizá podemos tener dos resultados diferentes por la diferencia en sensibilidad que nos está aportando quien produce la tira. Casi siempre se utiliza para utilizar la cetoacidosis diabética. También recuerden que cuando se tiene al animal sin alimento por tiempos prolongados, también morirse de hambre, la dieta baja en carbohidratos, todos estos nos pueden afectar los resultados aquí o nos pueden dar indicios de lo que está pasando. El punto aquí es que no traten de utilizar esta para medir la cetonuria, para predecir el grado de cetoacidosis en el paciente. Pueden estar teniendo mala información, especialmente si tenemos una orina muy concentrada. Todo viene, puede venir muy concentrado, no nada más las partículas, las células, el sedimento, pero también los elementos químicos que vienen en la orina. Entonces tengan mucho cuidado cuando medimos esto en la tira, depende mucho de la concentración. Por supuesto, glucosa. Glucosa es una prueba muy rápida y vemos algún tipo de diferentes niveles que puede tener. Y si estamos excediendo en glucosuria, estamos hablando a 180 miligramos por decilitro en perros y 300 miligramos de decilitros en gatos. Entonces sería nuestro umbral, cuando tenemos por arriba de este umbral, entonces ya tenemos problemas renales o podemos sospechar de ellos. Y la mayoría de las veces es exactamente lo que vamos a encontrar. Hiperglicemia asociada con glucosuria, azúcar en la orina. Entonces recuerden que podemos hablar de síndromes y de disfunción tubular y podemos terminar con alguna glucosa o proteína en la orina, aunque no sea muy obvio en otro tipo de muestras. Esta puede ser una posibilidad, por supuesto, es el potencial de la disfunción tubular. Es una prueba crítica en condiciones normales, la glucosa en el filtrado glomerular es completamente reabsorbida en el túbulo proximal. Esto es importante recordarlo. Las proteínas, vamos a ver, ya hablamos de proteínas ayer y hay que empezar con esta tira muy rápido para tratar de tener indicios. No tenemos la sensibilidad extrema que tenemos con otras pruebas, como nos dijo Mike ayer, pero nos da un extra para qué pasa si estamos aquí en uno más. En realidad el nivel sería muy bajo. He visto a muchas personas que utilizan una lista, una vista muy rápida de lo que está pasando, incluso en muestras de espina dorsal. Para saber más o menos lo que está pasando, yo no podría decirles, ay, este, no voy a decir, tenemos 30.5, pero podemos decir, de acuerdo al más uno, más dos o más tres, ¿cómo andamos en cantidad de proteína en la orina? Los falsos se van a aumentar, esto es lo malo. Bueno, no son comunes, pero esto puede suceder, pero si recuerdan lo que dijo Mike en uno de sus cuadros, hay que ser, tiene que ser muy, un pH muy alto, una muestra muy alcalina. Y la mayoría de las muestras que vemos por arriba, que llegan incluso hasta ocho, no van a tener este tipo de impacto. Tendría que ser muy alcalina para darnos un resultado así. Entonces, las tiras de pruebas de la orina se utilizan para hacer el screen de la proteinuria, para darle un seguimiento a una prueba de conteo o de proporción creatinina y proteínas. También para darle el seguimiento, el monitoreo a lo largo del tiempo. Es lo que decía David, ¿se acuerdan? Hay una fluctuación en esta proporción proteína creatinina en el paciente. Entonces, podemos tener una relación de UPC de 4 a 1 y si tenemos una relación muy alta, quizá haya un cambio. Pero lo que tenemos que hacer es que si tenemos proteinuria y no tenemos ninguna otra explicación para ella, nos, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de condiciones diabéticas, podemos hablar de problemas de proteinuria y ver daño a glomérulo. Y quizá es importante ver si ya es un doctor grande o es uno joven el que nos está diciendo esto porque quiero saber qué pasa entonces en mi análisis de sangre en laboratorio. Y simplemente quiero ver mediciones de microalbumina, pero ellos no han revisado muchas veces el análisis en detalle. Doctor, ¿qué no quieres saber todo el uroanálisis? No, nada más quiero ver qué está pasando aquí. Aquí me marca algo. Pero, ¿pero qué tal si tengo, no sé, cistitis y esta información no estaría alterada por la proteína? Y quizá él diga, ¡ay, qué buen punto! Es un buen punto. Yo, ¡ay, sí! Este ya se pone más pálido que yo. Y entonces le digo, es una buena idea. Voy a revisar su uroanálisis. No tiene que hacerlo porque yo ya la cheque. Bueno, y este yo sé que no tengo inflamación ahí, entonces ya no lo haga. Pero la próxima vez que usted haga un análisis químico y me diga que tengo diabetes o no, primero revise también el uroanálisis. Bueno, no utilicen la fracción de proteína cuando saben que hay inflamación. ¿Cómo saben que hay inflamación? Deben hacer la parte microscópica del análisis. Bueno, no saltamos esta. pH. Mencioné los valores de pH en la primera parte. Bueno, una de las cosas en las que podemos pensar en cómo vamos a usar la orina es simplemente ver cómo está el riñón y qué información nos da. Una de las informaciones básicas que tenemos es cuál es el estado ácido base. En la mayoría de las situaciones, si el pH de la orina es un reflejo de lo que está pasando en el plasma y hay muchas razones de las que podemos hablar. Si tengo una orina muy ácida y tengo el perfil químico correcto, puedo estar sospechando de acidosis metabólica. Puedo utilizar la orina para que nos dé, ¿sí? Estoy viendo, ah, sí, hay un cambio. O si tengo a este perro que sospecho que tiene, que tiene mucho vómito y quizá tiene gastritis y quizá estoy sospechando de alcalosis. Entonces también puedo verlo en la orina. Pero es a la hora de medirla que voy a tener un apoyo inmediato para decir, sí, hay algo que tengo que considerar aquí. Si pienso con el uroanálisis antes de que llegue al análisis químico, yo ya tengo esta sospecha, este indicio en mente. Y quizá tenga un problema metabólico también y ya mi mente está también considerando y ya está haciendo las preguntas correctas. Si han visto al perro vomitando de forma periódica, por ejemplo, entonces, bueno, la medición del pH es importante. Es la concentración de iones hidrógeno y nos va a decir cuáles son las condiciones del estatus ácido base de este paciente. ¿Qué hay de los leucocitos? ¿Cuándo ustedes utilizan esta parte de la tira de leucocitos? Ya no quieren levantar su mano. Bueno, muchos nada más usan gravedad específica, pero esta es una prueba muy poderosa en medicina humana. Ayuda a identificar los leucocitos, no los enzimas en los leucocitos. Entonces, es una revisión muy rápida. No nada más de que hay presencia de leucocitos, sino si también hay un proceso inflamatorio. El problema es que la sensibilidad de este es muy baja para medicina veterinaria. En el gato simplemente no trabaja, no funciona. Nunca la utilizan en el gato. En el perro, y esto no es malo decirlo, en el perro algunas veces funciona. Pero asegúrense que siempre están confirmando si utilizan esta parte de leucocitos en la tira. Confírmenlo mirando qué sucede en el microscopio. Pueden tener falsos positivos o falsos negativos. Si nada más utilizan este pacito. Se usa para medicina humana. Y para ellos trabaja muy bien. Hay un par de otras cosas que podemos ver en las líneas. Aquí hay varias pruebas, nueve, diez, análisis diferentes. Y algunos no tienen valor para nosotros en medicina veterinaria. Ni tratos y gravedad específica, ya lo mencioné. No utilizan eso en medicina veterinaria porque no tiene aplicación para nosotros. Bueno, vamos a ver los puntos claves del urianálisis completos. Pongan atención al color y claridad de la muestra de orina. Es muy simple, pero es el primer paso para interpretar el resto del urianálisis. Y nos da indicios de qué está pasando en general. Segundo, utilicen un refractómetro de manera apropiada y calibrenlo de vez en cuando. Esta es la primera cosa cuando regresemos a la práctica. Vayan y vean, búsquenla en la bolsita de este desarmador. David lo dijo allá. Recuerden, a veces vienen estas cosas que pensamos que es un extra que nos regalan con el aparatito, pero no. Otro, por favor, mantengan sus tiras reactivas secas según recomiende quien las produce. Sigan las instrucciones como libro de texto. Si dice que lean a 10 segundos, no lo lean a los 16 segundos. Lean a los 10 segundos porque así dice que hay que leerlo. Sigan el tiempo indicado de lectura de las tiras reactivas secas. Interpretar los resultados a la luz de la gravedad específica. No sé si no he enfatizado esto suficientemente. Recuerden que el sedimento, su evaluación depende de la concentración. Entonces, 10 leucocitos de los cuales hay neutrófilos, 10,65 con esa gravedad específica, pues no podría ver esto. Pero si tengo esta concentración con una gravedad específica de 10, ya es significativo si lo comparamos a la de 10,60, aun cuando esté concentrada. Y esto nos lo va a decir de cierta forma los pacitos, la bilirubinuria. Recuerden que la gravedad específica no significa nada, pero cuando tenemos 10,8 de gravedad específica es muy importante. Entonces, hay que interpretar todo esto con base o en relación a la gravedad específica de la orina. Hay que integrar todos los resultados con los otros análisis con teosanguíneo completo y perfil químico clínico. Es importante que nos estemos desafiando constantemente. Ustedes tienen esta parte práctica. Y si hablamos a un patólogo clínico, está la parte impráctica porque todos solamente dan números y yo nada más veo números y números y no tengo un indicio de qué está pasando en el paciente. Ellos nada más están analizando. Pero ustedes sí tienen esta otra parte, el resto del cuadro. Bueno, voy a parar aquí. Gracias.